...de tema y ayer Anabelía sorprendió a todos, ¿no? ¿La aparición de repente de Stiuso en un programa de televisión? Sorprendió yo creo que varios puntos. Primero, no solamente eso, sino que se presentara de manera espontánea, directamente ante la justicia, sin haber sido llamado, que hubiera dado datos de qué es lo que él creía. Vamos a hacer una separación o una diferenciación. Una cosa es, presento datos de que Alberto Nisman fue asesinado y no estamos hablando de un suicidio. Lo que él hizo es una interpretación de la causa de por qué creía que Alberto Nisman había sido asesinado. No dio ningún dato certero, sí habló, creo yo, desde la fundamentación de una persona que trabajó en lo que es la ex-side. Volvió a llamar por teléfono a un programa de televisión, mejor dicho, volvió a aparecer de manera espontánea, lo hizo mediante un llamado telefónico a un programa de televisión, mientras estaba hablando el exfiscal y también abogado, Ocampo, y lo que estaba diciendo en ese momento, el exfiscal, estaba diciendo que Estiuso manejaba prácticamente una side paralela como si fuera una gestapo. Esas fueron algunas de las palabras que dijo al aire. Y después confirmó, fundamentando, de que si aparecía Estiuso y había algún tipo de relación y tenía tanto conocimiento, habría que investigar qué tipo de relación tenía Estiuso con Nisman. Porque quizás si sabe tanto e interpreta tanto, habría que investigarlo a él también y no presentarlo únicamente como un testigo inocente, interpretando qué es lo que podría haber quedado ese día. Hay un dato más que también está relacionado en cuanto a lo que ocurrió después de la declaración de Estiuso, hubo un pase a la Justicia Federal, estamos hablando de Palmagini, que finalmente lo que dijo es esto tiene que pasar a la Justicia Federal, ya no está en manos mías la investigación, y es no solamente por la declaración de Estiuso, sino también de Rodríguez. En el día de hoy hablábamos de un dato más, y me lo advertías vos, yo no lo sabía, Carla, me parece importantísimo. No, me pareció cuando lo escuché muy llamativo. Exacto, porque ¿qué es lo que dijo Campo también? Estiuso es una de las personas más interesadas de que esta causa pase a la Justicia Federal. Hasta el día de ayer no sabíamos por qué estábamos hablando de eso. Si bien uno puede comprender que tenga algún tipo de relación mayor con algún juez que con otro, y los nombrábamos a todos los jueces, que podría llegar a caer en manos de ellos lo que es la investigación, pero vos me dabas un dato que yo no lo tenía. A ver, para que se entienda, Ana, la relación de la gente que trabaja en inteligencia es muy cercana con los jueces, y no está mal que lo sea, porque muchas veces se utiliza inteligencia para investigar. Exactamente. La inteligencia bien usada es justamente para investigar. Tiene que haber una orden de un juez que apruebe. Pero parece como que ahora hablar de un espía es mala palabra. No, hay espías que en realidad utilizan su tarea legal de mala manera para extorsionar, por ejemplo. Para reinvertir, por ejemplo, para blanquear dinero. El tema es que muchos jueces tienen una relación más cercana con esta gente que trabaja en inteligencia. El dato es que nosotros el otro día dábamos una lista de jueces federales que estaban dentro de los posibles en el sorteo para que la causa pase al fuero federal. Uno de esos, me ha llamado la atención, era Rodríguez. Que no lo conocíamos. Luis Rodríguez, que vos me decías, es el que está investigando el caso de aquella revista cuya tapa estaba en la cara del fiscal Nisman, que aparece con un balazo en la cabeza. Con un punto negro, digamos, que dentro de la investigación no se llegó a nada. Se interpretó como amenazas hacia la familia. Eso está en el juzgado de San Isidro. Bueno, lo tiene el juez Luis Rodríguez. Ahora hay un dato más que no es menor. El doctor Luis Rodríguez y Alberto Estiuso son compadres. Esto significa que uno de ellos es el padrino de sus hijos y el otro viceversa también con el otro de sus hijos. Hay una relación personal. Exactamente. Entonces esto se va a tener que rever de alguna manera porque obviamente estaríamos hablando de subjetividades si es que en manos de él cae finalmente la causa federal. Y sí, la relación esta que tienen ellos con los jueces federales es muy directa. Se puede interpretar de dos maneras. Como una especie de amiguismo o únicamente una relación muy directa por lo que es el trabajo profesional. Porque sí, en muchas oportunidades los fiscales lo que hacen es, o los policías mismos, presentar pruebas dentro de las causas y decir, bueno, esta persona y esta persona y esta persona pueden tener algún tipo de relación con tal causa, narcotráfico, no sé, piratas del asfalto, lo que sea. Entonces los jueces dicen, bueno, intervengan tal, tal y tal teléfono. Lo pide un fiscal, lo puede presentar incluso la misma policía que pasa por manos de un fiscal, pero el que lo aprueba finalmente es únicamente un juez para que eso sea válido para la causa. ¿Este tipo de procedimiento se puede hacer de manera ilegal? Sí, por supuesto que se puede hacer de manera ilegal. De hecho, uno de los casos que voy a nombrar es, en cuanto a, recordemos, los teléfonos que se habían intervenido por narcotráfico, no me acuerdo, Suris el nombre. Juan Suris. Juan Suris, que estaba involucrado en una causa, exactamente, de narcotráfico, que se habían pinchado los teléfonos, que se tenían más de 250 horas de comunicaciones, pero que el enredo que tenían dentro de la intervención de los teléfonos que habían pinchado era extraña. ¿Por qué? Porque la persona que había pedido que pincharan los teléfonos era el que trabajaba como seguridad de Juan Suris. Bueno, todo esto había sido extraño dentro de la interpretación y finalmente no se pudo presentar como prueba porque ni siquiera llegaron a hacer un desgrabado de la intervención de los teléfonos públicos de esas 250 horas, de los teléfonos, perdón, intervenidos de esas 250 horas que se tenían. Bueno, en esta oportunidad debería ser lo mismo. Debería haber órdenes directas para que todo esto sea legal o ilegal si es que trabajan por detrás. Ocampo estaba diciendo esto. En realidad, Estiuso es una... Lo que ha hecho con la SID es una especie de gestapo paralela, es una persona que tendría que ser investigado, de hecho, dentro de lo que es la relación que pudo haber tenido con Nisman. ¿Qué tipo de intervención pudo haber tenido en esta investigación? ¿Por qué esta relación tan directa? ¿Por qué nunca quedó nada directamente en los teléfonos celulares, en los mails que se enviaban entre ellos? ¿Qué es lo que presentó como prueba? Dicen que Palmallini lo tiene guardado bajo 80 llaves. Sin embargo, hubo algunos datos mínimos... Trascendieron. Sí, ¿de qué es lo que pudo haber dicho? Algunos nombres también. Exacto. El mismo abogado querellante que trabaja con la fiscal. La jueza Arroyo Salgado dio algunos datos incluso de qué se trató esa declaración. Parece un poco inocente de que esta declaración se trate únicamente como una persona que se presenta como testigo. Hay algo más, yo creo que tiene gusto a muy poco. Una persona que está en inteligencia, que estuvo en inteligencia trabajando desde 1994, incluso con la causa AMIA, ¿cómo puede ser que tenga tan pocos datos y que únicamente termine frente a una jueza con lo que sería una interpretación de la causa? Ahora, lo que uno se pregunta es si se puede investigar en torno a los dichos de esta persona. Uno, a ver, teniendo en cuenta el trabajo que hizo, de que fue separado, este hombre es evidente que tiene información. Ahora, en una causa como la muerte del fiscal Alberto Nisman, ¿la información es suficiente o son necesarias pruebas? Porque una cosa son los dichos de alguien que trabajó en inteligencia que puede o no decir la verdad. A ver, me da la sensación... Pero las pruebas es otro tema. Me da la sensación a mí que la interpretación que pudo haber hecho Estiuso la pudo haber hecho hoy prácticamente cualquier ciudadano común. Hablemos de qué es lo que ocurrió ese día. Bueno, también hubo un fallo de la jueza Palmagini en cuanto a los efectivos de seguridad y qué es lo que estaban haciendo. Eso fue en el día de ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, se publicó en la página del SIG. ¿Qué es lo que decía? Porque en realidad todo tiene que ver con todo. Uno de los puntos fue la declaración de Estiuso, donde ella dijo, bueno, la interpretación de Estiuso es que hubo una intervención en la computadora. Y aparte de la intervención en la computadora, también se intervinieron los teléfonos celulares. ¿Por qué digo esto? Porque al día siguiente, en que aparece Sin Vida, hubo movimiento directamente en la computadora, por lo tanto alguien tiene que haber ingresado en esa computadora, algún hacker, alguien que tuviera lo que sería alguna clave de ingreso. Y en los teléfonos celulares no tenían absolutamente nada, no tenían mensajes, no tenía nada que se pudiera investigar. Tan solo algunas llamadas, y hablo de las llamadas, porque el informe que se pidió fue a una empresa de teléfono celular. No quedó registrado absolutamente nada en los aparatos celulares de Nisman. ¿Vimos lo que pasaba ayer? Yo a él no lo conozco en mi vida, ¿no? No, no lo conoce, señor. No, no, no lo conoce. ¿Conoce al doctor Marcelo A.? No me acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver a quien conozca yo? ¿Cuál es la relación entre lo que estamos discutiendo y eso que siempre? ¿No se acuerdan en la reunión? ¿Qué? La verdad que es como raro hablar así, ¿no? Será estuoso, padre. Es como raro que me desconozca y no recuerda la reunión que tuvo conmigo. No, yo no me recuerdo haber reunido con usted nunca en su vida. Salvo que usted se tenga otro nombre, pero no. No recuerdo haber reunido con usted. Sé de usted por Beli, por lo que vi, la gestión pública. No sé de usted personalmente, no lo recuerdo. Además, ¿qué importaría que yo lo conociera? ¿Cuál es el dato que usted quiere investigar acá que sería relevante si yo lo conociera? No cambia nada. Si yo lo conociera, diría lo mismo que te digo de usted. Me parece que es nefasta la gestión pública que usted ha hecho de acuerdo a la información pública que tenemos sobre usted. Si usted quiere explicar cómo investigó la AMIE, porque él no lo cambió el capitán envergés para investigar a Tejeldin, por favor, venga y explíquelo. Si usted quiere explicar cómo es que su gente detuvo gente dentro de Ríos y aparecieron en Buenos Aires y por eso está procesado del juez de calidad, no, venga y explíquelo. Si usted quiere explicar cómo hizo cosas, venga y explíquelo. Eso es fenomenal. Yo todo eso ya lo expliqué. Usted no se ha reunido conmigo. ¿Cómo? Y con Marcelo A, pidiendo ayuda por amenazas que recibieron durante el juicio de la Junta. No, no, la verdad que no me acuerdo para nada de eso. Y además si hubiera hecho eso, ¿qué importancia tiene? Usted fue amenazado y vino a pedir ayuda. ¿No recuerda que me conoce? No, no, la verdad que no es cierto, me parece. Y además yo creo que no es cierto. ¿Ah, no es cierto? ¿Sí? Ah, no es cierto. No. Bueno, si quiere, no es cierto. Pero haga lo que quiera, a mí no me importa si yo estuve con usted o no. No, es irrelevante si yo pedía así de protección. No sea cara dura. Bueno, el tema acá no es usted. Sí, es cierto. Cuando buscaba información de corrupción y cobraba. Yo era abogado, privado. Yo tenía que hacer los trabajos. ¿Quién? Y cobraba, ¿no lo recuerda? No entiendo lo que dice. Me aportaba información al doctor Caballo. Yo trabajaba de abogado y así lo que quería. Entonces, sí, 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 sí. No sea cara dura.